Hola, hoy voy a hacer una vista del puente de Segovia de Madrid, lo voy a hacer en una hoja de papel de acuarela de 200 gramos de 40 x 30 y tengo hecho aquí el dibujo a lápiz pero lo voy a repetir al rotulador porque sé que el lápiz no se ve bien en la cámara y para que veáis un poco desde el principio cómo voy haciéndolo. Hago la línea del horizonte que coincidiría con la parte superior del puente en este caso, sería una línea prácticamente horizontal y luego voy a hacer toda la masa del puente en perspectiva. Es una perspectiva que fuga hacia un punto que estaría sobre la línea del horizonte pero a la derecha fuera del papel. Esta masa general del puente la divido en las columnas que hay entre los arcos. Estas columnas estrechitas que estoy haciendo son las que hay entre los arcos y son cada vez más pequeñas por efecto de la perspectiva. Luego marco una banda, una barandilla así grande que tiene todo lo largo del puente y luego marco la mitad de cada espacio del arco para hacer más o menos la forma del arco. Todo esto lo haría a lápiz. Lo estoy haciendo a rotulador para que lo veáis bien en pantalla. Los arcos como veis ya van siendo más pequeños conforme vamos a la derecha puesto que por efecto de la perspectiva y luego en las columnas que quedan entre los arcos voy haciendo estos contrafuertes que tiene aquí que son como triangulares y ocupan todo el ancho de la columna. Esto ya como me voy adaptando a la forma que tengo ahí pues los hago cada vez más estrechos y luego voy a hacer en perspectiva todas las que hay aquí que sale de construcción que va encima del río y dentro de cada arco también tendré una perspectiva que va en el mismo sentido también. Luego voy a hacer toda la masa de árboles que veis que hay por arriba justo debajo del palacio real. Hago aproximadamente una masa de árboles porque esto es el lápiz y todavía no está muy definido. Eso es simplemente para marcar dónde van. Y ahora voy a empezar por la almudena. En la almudena hago un edificio que hay a la izquierda y luego voy a hacer la almudena desde el principio digamos como si estuviera construyéndola. Entonces empiezo por la base. Esta base la voy a alargar un poquito. Sobre la base la base le hago el cuerpo principal de la nave principal de la iglesia. Aquí en el lateral le hago una nave que hay que sale que cruza la principal. Una de las naves laterales que asoma por aquí y tiene sus laterales así un poco curvos. Luego ya le pongo toda la parte central de la cúpula que veis que tiene abajo un cuerpo así cuadrado y luego encima ya tiene la cúpula. Y la cúpula la llevo hasta la parte de arriba del dibujo más o menos. Luego ya voy haciendo los tejados de la nave principal y de el ábside. Y luego ya estoy haciendo aquí los campanarios de delante y voy haciendo un poco ya los detalles de la de la almudena. Estos detalles serán muy básicos. De momento simplemente poner algunas líneas en las naves y eso pero sin preocuparnos mucho de los detalles porque os recuerdo que estamos haciéndolo a lápiz todavía. Entonces si luego lo vais a pasar al rotulador, que yo en mi caso no lo voy a pasar al rotulador, lo voy a pasar a color directamente, pues ya cuando lo haga así más acabado es cuando le daré los detalles. Ahora sigo con la masa del palacio real. Lo hago como un bloque grande. El palacio real si lo conocéis más o menos pues tiene a la izquierda esa masa grande cuadrada y luego a la derecha tiene el patio de armas, que tiene forma de U más o menos. Son dos edificios alargados pequeñitos. Entonces lo que se ve aquí es uno de los edificios alargados pequeñitos y luego tiene también unas banderas y una campana en el fondo del patio de armas, que aquí se ve también. Y luego ya pues podéis ir haciendo un poco las divisiones. Tiene en el lateral izquierdo tiene como tres bloques grandes y dos y dos paredes en medio. Entonces hay que dividir como como tres columnas grandes y en medio un espacio donde irán las ventanas. Para las ventanas prácticamente serán puntitos. Hay alguna ventana pequeñita, luego las más grandes del piso principal y otras más pequeñitas. Serán más o menos como tres filas de ventanas colocadas así en columnas. Eso lo haremos ya luego en acuarela. Ahora voy a marcar más o menos el espacio que quiero para las nubes. Como veis ahí es un cielo así nublado con nubes blancas. Las nubes no tienen por qué ser exactamente como en la foto. Podéis adaptarlas para que cuadren un poquito con vuestras necesidades y queden bien centradas, etc. Y ahora estoy poniendo vehículos sobre el puente. Estos vehículos voy a poner un par de autobuses o tres y luego coches. Como veis los coches son como unas curvas así un poquito más altas por la derecha que por la izquierda porque son coches que tienen el morro a la izquierda y el cuerpo principal del coche a la derecha. Y luego los autobuses son como unas cajas así alargadas. Marco también los bolos estos que tiene encima del puente de piedra y luego también las farolas. Y con esto ya tendría el dibujo que es prácticamente el mismo del lápiz. Empiezo ahora con la acuarela. Lo que he hecho es tensar un poquito el papel con cinta de carrocero. Porque voy a dar aguada con bastante agua y no quiero que se me andule demasiado el papel. Entonces voy a empezar dando toda la parte inferior del dibujo, toda la parte que corresponde al puente, con una capa muy clara de un color ocre con un poquito de marrón para que no quede muy amarillo. Voy teniendo cuidado en la parte de arriba porque la parte de arriba coincide con el límite del puente, la barandilla. Y luego ya el resto de la superficie la voy marcando con este color muy claro, muy aguado. Como veis me meto también en la parte del río, la parte que veis azul abajo. La sigo haciendo en ocre porque hay muchos reflejos en el río que son de color ocre. Y como el azul va a ser más intenso que este ocre, pues aprovecho ya para hacer esa zona de color ocre que se va a ver reflejada en el agua. Y luego ya si no tengo que pintarla. Y de esta forma pues me aseguro de que esté al mismo color que la parte de arriba. Porque la idea es que el puente se refleje en el río como si fuera un espejo. Voy intensificando un poquito el color por la parte de arriba sobre todo porque es la parte donde va a ir el puente. Entonces tendrá que tener un color un poquito más intenso, más marcado. Y me aseguro de que toda la parte de arriba quede totalmente horizontal y la línea lo más recta posible. Ahora voy a empezar con el cielo. Como ya he marcado las nubes a lápiz, pues voy a dar un color que es una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto. Y lo voy a dar prácticamente en seco porque quiero que algunas partes de las nubes, sobre todo en la parte de arriba, queden bastante nítidas y marcadas. Entonces por eso trabajo en seco. Si le hubiera humedecido todo para darle el azul, los bordes de las nubes quedarían demasiado difuminados para mi gusto. Entonces prefiero hacerlo así nítido de momento el cielo y luego ya si acaso difumino algunos de los bordes de las nubes, pero no la mayoría. Ahora lo que se trata es de hacer el cielo lo más uniforme posible. Entonces la mezcla de azules la doy con bastante agua, aunque me quede más claro de lo que debería. Pero prefiero dar un par de capas y que quede todo uniforme a darle el color muy intenso y que me quede con el trazo marcado que quedaría un poco feo. Entonces más o menos voy rellenando el azul por todos los huecos que he dejado cuando he hecho el dibujo a lápiz. Y luego ya daré un poquito la sombra de las nubes. Como veis las nubes, la regla principal para hacerla es que por lo menos en estas nubes, este tipo de nubes así blancas redonditas, sean mucho más redondas y más irregulares por arriba que por abajo. Las nubes normalmente son muy horizontales por abajo y la forma realmente la tienen por arriba. Y luego a nivel de luces tienen siempre más luz por arriba que por abajo, es como con los árboles, le da la luz desde arriba del sol. Por lo tanto la parte superior quedará muy clara, blanca prácticamente, y la parte inferior es la que tiene un poco de sombra y de volumen. Para hacer todo este volumen de las nubes, una vez que he acabado con el cielo azul, pues voy mojando con agua transparente toda la superficie de la nube. Incluso me meto a propósito un poquito en la parte azul para que se abra un poquito la nube ahí y no quede demasiado nítida, sino que haya partes que se mezclen con el azul y que el azul entre un poquito en la nube también. Y mientras que está húmeda, le voy a dar un color gris hecho con un gris paine y un poquito de azul. Y con ese color voy a conseguir un poco de sombra dentro de la nube. Como veis también sigo dando un poquito de azul. El cielo es una cuestión de ir trabajando en húmedo siempre y siempre actualizándolo. Cuando se vaya secando una parte, si veis que queda muy clara, pues le dais un poquito más de intensidad. Pero sobre todo tenerlo siempre en movimiento, trabajando en húmedo, porque cuando se seca ya no tiene mucho arreglo. Entonces hay que hacerlo todo en húmedo y aprovechando los distintos grados de humedad, pues conseguimos que esté más difuminado o menos. Aquí voy a abrir un poquito de cielo también, dándole azul a toda esta parte derecha. Aquí una vez que tenéis la base de lápiz hecha, os puede servir como guía, pero podéis corregirla un poquito. Si veis que la parte derecha queda demasiado blanca, pues le ponéis un poquito de cielo asomando por ahí para que quede un poco equilibrado. Y que no queden todas las nubes en un lado o en otro, sino que quede más o menos armonioso un poquito toda la parte de nubes. Ahora ya voy añadiendo este gris paine que veis que estoy haciendo aquí a la derecha en la paleta. Pues lo voy añadiendo mientras que está húmedo todavía el papel para que haga la sombra de abajo de las nubes y las nubes vayan teniendo un poquito de volumen. Esto lo hago con todas las nubes por la parte de abajo. Seguramente este color que estoy dando al principio se me quedará muy claro y tendré que intensificarlo luego en la parte ya más inferior de la nube, pues lo puedo ir oscureciendo luego. Para difuminarlo, si se os va secando podéis ir echando un poquito de agua también en la parte interior de la nube y así conseguís que toda esa textura quede así más difuminada. Y ahora le voy a dar un toquecito de color a la parte de arriba simulando que fuera un poquito ya atardecer. Tenemos esos rayos del sol así más dorados que son muy horizontales, entonces puede haber algún toque de color en alguna parte de la nube. Es un color que tiene que quedar muy difuminado, que no se note el trazo sino que se funda un poquito con la nube, pero le da un poco de volumen. Siempre dejando un poquito de blanco por arriba porque la parte superior de la nube tiene que quedar blanco puro, blanco del papel. No llenarlo todo de amarillo ni de gris, sino ir jugando un poquito con las partes de arriba más claras y las partes de abajo un poquito más oscuras. Luego ya con el azul voy perfilando un poco los perfiles de todos los edificios que aparecen por ahí porque hay algunos que se recortarán sobre el azul porque son muy claros, son casi blancos. Entonces no van a tener línea de rotulador y con el color es con lo que voy a determinar un poco la forma del edificio. Entonces me interesa que sea un color azul bastante intenso para que se vea bien la forma del edificio que va a ser blanco. Repaso un poquito, doy una segunda capa del azul e intento que quede un poquito más intenso. Mientras que voy dibujando el cielo, la parte de abajo del puente se irá secando y así podré dar luego ya los otros colores en seco sobre el color ocre que he dado al principio. Esto es algo importante cuando estás haciendo una acuarela y quieres que no sea eterna, que no dure varios días, pues mientras que vas secando una parte vas haciendo otra. Siempre teniendo en cuenta que no deben tocarse mucho las partes húmedas porque puede correrse el color de una parte a otra. Entonces, como ahora, por ejemplo, toda la parte del centro está en blanco y no está con color, pues puedo trabajar perfectamente la parte del cielo mientras que va secándolo debajo. Mientras que todavía están húmedas las nubes, pues voy oscureciendo un poquito con sombra la parte de abajo. Estas sombras que voy dando las voy dando poquito a poco, digamos, por capas un poquito más intensas cada vez porque si lo diera de golpe con mucha intensidad de color podría quedarme muy oscuro y eso sería difícil de arreglar. Entonces siempre, aunque tarde un poquito más, prefiero ir haciéndolo poquito a poco, añadiendo tonos de color poco a poco hasta que llegue al tono que quiero. Y así pues controlo un poquito más llegar hasta el color que quiero y no estropear la acuarela por pasarme, digamos. Entonces, ahora que ya he acabado esa parte, voy a empezar con la parte del verde, toda la parte central del Madrid Río y el campo del Moro y eso. Entonces, para aquí se me ha acumulado demasiada pintura y la borro un poquito con el papel. Entonces, como decía, para los árboles, como siempre, como habréis visto en otros vídeos míos que salen árboles, pues los árboles tienen luz por la parte de arriba y sombra en la parte de abajo. Entonces, hay que empezar siempre dibujando la parte de arriba en un color verde claro, luminoso, mezclado con un poquito de amarillo. Y luego ir dando, mientras que esté húmedo todavía, la parte oscura, de verde un poquito ya oscuro. Yo uso el verde perileno de Winsor & Newton, pero bueno, cualquier verde mezclado con un poquito de violeta y granate, pues os da un verde muy intenso sin llegar a ser negro. Y utilizo este color por la parte de abajo, sobre todo, y tengo cuidado al dar en la parte de abajo de siluetear todas las figuras de los coches y personas y las bolas estas de piedra del puente. Todas las figuras que he dibujado previamente encima del puente, tengo que siluetearlas, que dejarlas en blanco, porque eso van a tener otro color diferente. Y al ser este color verde muy oscuro, ese color quedaría encima, no se vería. Si doy el verde oscuro por toda la parte de abajo del puente, así en una línea horizontal que toque el puente, pues no podría luego meter dibujos de vehículos más claros. Mi color blanco y eso tendría que ser simplemente sombras negras todos los vehículos, por eso por lo que dejo el espacio blanco y luego ya lo colorearé. Bueno, pues mientras que esto va secando, voy aplicando un poquito de tonos más oscuros, voy dibujando algún árbol especial, algún abeto. Voy también oscureciendo un poquito más las zonas de más abajo. La idea es que vaya de muy claro arriba a muy oscuro, casi negro, debajo del todo. Entonces, el truco aquí en hacer la vegetación es hacer mucha variedad, hacer colores así aleatorios, zonas muy brillantes, zonas muy oscuras, porque como veis en la foto, pues en la vegetación hay zonas de sombra y hay zonas de luz y eso. Entonces, eso es lo que conviene imitar un poquito, siempre teniendo en cuenta que la parte de arriba tiene que ser un poco más clara que la de abajo. La parte de abajo de la vegetación acabará siendo prácticamente negra conforme le vayamos oscureciendo un poquito y eso favorecerá que se vean bien los vehículos que hay sobre el puente, porque esos vehículos son bastante claros, en colores claros, blancos, azules o rojos y el fondo que van a tener esos vehículos va a ser prácticamente negro porque es muy oscuro ya el verde en esa zona y eso hace que destaquen un poquito más los vehículos respecto a ese fondo. Si el fondo que tuviéramos fuera un fondo variado con distintos colores y eso, los vehículos que dibujamos en el puente se verían menos porque se confundirían con el fondo, pero al darle una capa como una muralla de árboles ahí al fondo, eso ayuda a que los vehículos estos que estoy silueteando ahora, los autobuses y eso, pues se vean mejor sobre ese fondo oscuro. Entonces, como veis al secar, la parte izquierda va quedando muy claro, demasiado claro el tono de oscuridad de los árboles, entonces la parte brillante de arriba ya la dejaría ya acabada, pero voy a seguir insistiendo en algunas sombras por ahí y voy a dibujar algunos árboles como estos abetos que sobresalen de toda la vegetación, pues los dibujo con el color muy oscuro porque los abetos tienen un color así verde oscuro azulado. Entonces ya ahora puedo ir detallando un poquito algunos de los árboles y que no sea simplemente una masa de verde sin forma y eso, sino que ya pues puedo ir destacando un árbol sobre otro y haciendo que se vea que hay distintos árboles y que no es simplemente un muro verde que hay ahí. Hay que tener cuidado también en reservar las farolas que hay porque aunque aunque la parte del mástil de la farola va a ser en negro, pues toda la parte de la pantalla y eso lo vamos a hacer en blanco. Entonces conviene siluetearlo para que destaque luego si se os pasa una farola o dos no hay problema porque sobre este color oscuro o negro podéis darle luego con rotulador un puntito, pero bueno, siempre que se pueda reservar el color y no darlo en rotulador es mejor, queda más natural que darlo luego en rotulador, que es un poquito más artificial. Con esto ves que ya toda la zona esa de árboles se va distinguiendo un poquito y se va cogiendo su volumen, que se ve que hay árboles diferentes y se ve que tiene un poquito de oscuridad en la parte de abajo y un poquito ya más de luz en la parte de arriba. Ahora que ya la parte de abajo del puente ha secado voy a ir dándole con el mismo color del cielo toda la parte azul que se ve del agua dentro de lo que es el río. Si veis en la foto hay una parte que es reflejo del puente que sería en el color original del puente y en color de sombra dentro de los arcos y luego hay otra parte donde ya se refleja el cielo. Esa parte del cielo es la que estoy dando ahí. Como el ocre que he dado al principio para todo el puente es un color muy clarito, el color azul que estoy dando va a quedar bien. Lo ideal hubiera sido dejar toda esta parte en blanco y ir dándole ahora reflejos en azul sobre el papel en blanco. Pero bueno, por ganar tiempo pues he puesto toda la zona ocre entera y ahora lo que voy dando son toques de color azul. Que luego lo haré más intenso para que quede bien brillante ese color y se distinga que es color de agua del río. Las pinceladas del agua hay que darlas siempre cortitas y muy horizontales y un poco irregulares. Para que imiten un poco las ondas del agua a menos que sea un día muy tranquilo, sin viento en absoluto y quede el agua como un plato. Normalmente siempre se forman unas ondas así sobre el agua y eso es lo que intentamos imitar al hacer las pinceladas así un poco en zig zag de los reflejos del cielo en el agua. Imaginaros siempre que el agua es como un espejo que refleja todo lo que hay arriba. Entonces el agua no tiene un color propio sino que refleja lo que hay al otro lado en la parte superior. Entonces la parte de abajo refleja el cielo y la parte más pegada al puente refleja los colores del puente. Entonces ya en el puente lo que voy a ir haciendo para darle un poquito de forma y volumen es toda la parte de los arcos del puente. La hago primero con un color marrón oscuro y como veis cuando llego ya al agua lo que hago son reflejos de líneas horizontales que sigan verticalmente la forma del arco. O sea que se forme el reflejo invertido simétricamente de la parte del arco sobre el agua. Pero empiezo con un color marrón oscuro que no va a ser el más oscuro que dé sino que va a ser un poquito oscuro y luego ya lo oscureceré un poquito más. Los arcos como veis son más grandes a la izquierda que a la derecha y están más espaciados a la izquierda que a la derecha. Si viéramos el puente frontalmente veríamos que todos los arcos son iguales y que tienen la misma separación pero por efecto de la perspectiva que va afogando hacia la derecha. Como ya vimos al hacer el dibujo a lápiz pues todos estos arcos van siendo cada vez más estrechos. Y tenéis que tener en cuenta también el triángulo ese que hace la parte inferior de la columna que sale un poquito y se mete un poco en lo que es la sombra del arco. La sombra del arco como veis cuando una vez que llego a la parte de abajo del puente ya en vez de hacerla con su forma definida de arco y eso pues la voy haciendo un poquito en zig zag. Para reflejar la oscuridad del puente sobre el agua. Aquí tengo que tener cuidado de reservar esta parte de esta lengua de piedra que hay en medio del puente. Porque se interrumpe ahí un poquito el puente digamos. Entonces esa parte la reservo y continúo la sombra por debajo de esa parte. Es como si se cortara ahí pero luego continúa la sombra por abajo. Luego ya el último arco es muy estrechito. Es muy vertical y tiene también su reflejo hacia abajo. Marco el borde de toda esta lengua de piedra que hay aquí. Y ahora voy a marcar el terraplén este que hay en la parte de abajo del río, en la orilla del río. Y ahora voy a ir oscureciendo un poquito la pared porque esa pared de la muralla del río hace un poquito de chaflán ahí. Tiene otra inclinación entonces tiene una luz un poquito diferente. Y es lo que voy a hacer darle un poquito de volumen. Es un tono un poquito más oscuro que el ocre que utilicé al principio. Ese ocre con un poquito más de marrón para oscurecerlo un poco. Lo que quiero ahora es conseguir distintos tonos de ese ocre en el puente. Entonces para ello pues voy utilizando un color cada vez más oscurecido con un poquito de naranja, un poquito de marrón. Para que dentro del mismo tono ocre del puente pues tengamos distintas tonalidades. Hay distintos bloques de piedra que pueden tener distintas tonalidades o estar uno más viejo que otro, más gastado. Entonces todo eso es la irregularidad que quiero reflejar en el puente. Pongo también de un color un poquito más oscuro las columnas que hay entre los arcos. Esto no es digamos técnicamente sombra sino que es distinta tonalidad dentro de la gama de ocres que tiene el puente. Pues que se vea una parte de un tono un poquito diferente que otra. Y así con eso marco las distintas formas que tiene el puente. Porque no es un puente liso sino que tiene salientes, entrantes. Esto si lo hacéis, el dibujo a rotulador primero, cosa que yo no he hecho. Pues todas estas formas del puente las podéis dar directamente con rotulador. No hace falta que sean colores distintos sobre la fachada del puente. Pero como esto lo estoy haciendo sin rotulador, directamente a color. Pues todas estas formas que queráis darle al puente las tenéis que hacer con sombras. Con tonos un poquito más oscuros del color original. Que no sean tonos rojos ni verdes porque sería una pintura fobista y expresionista. No es el objetivo sino ser un poquito fieles a la realidad. Entonces pues tienen que ser tonalidades del mismo tono de ocre que he utilizado al principio. Pero añadiendo un poquito de azul, un poquito de naranja, un poquito de marrón. Para que se conserve la idea general del tono ocre dentro del puente. Pero que cada piedrecita o cada forma que estoy destacando pues tenga su color. También oscurezco un poquito o doy tonos distintos en los reflejos. Puesto que los reflejos son también una reflexión de lo que está arriba. Entonces en el agua también tienen que verse tonos distintos de este ocre. ¡Gracias! 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 Y eso! ¡Gracias! Y eso, pero de momento voy haciendo los volúmenes, como si fueran edificios pequeñitos, digamos, y luego ya daré un poquito más de detalles, color, etc. ´ Todo esto, obviamente, hay que hacerlo cuando ya el verde de la vegetación esté seco del todo porque si no se mezclaría, pero como ya es una zona pequeñita y he visto que estaba seca, pues me meto con eso. Hay que intentar darle todos los detalles posibles, aquí todas las cornisas y todo lo que podáis darle al tamaño que estamos haciendo el dibujo, pues le añadirá un poquito de realismo al edificio y como os he dicho hay que definirlo con el color porque no le voy a dar rotulador. Aquí voy haciendo también la parte de abajo del palacio que es de piedra un poquito más gris, entonces toda esa banda de abajo la voy a hacer en un gris un poquito más azulado para diferenciar. Y ahora voy a rellenar todo este hueco que tengo aquí a la izquierda del todo con verde claro para de esa forma delimitar la pared del palacio por ahí, porque como el palacio va a ser en blanco y ahí había un espacio en blanco que se me había quedado, pues se confundiría el palacio con ese hueco blanco. Entonces lo relleno de verde. Ahí están los jardines de Sagatini, así que algo de árboles hay aunque no se vea muy bien. Y de esa forma ya pues delimito un poquito lo que es la forma del palacio. Aquí dibujo arriba la cúpula esta que tiene y también un poquito de sombra en el campanario este que hay ahí y en algunos de los tejados del palacio también. Aprovecho con este tono negro azulado que he creado para ir dibujando ya todos los techos de pizarra que hay, los techos de las torres de la almudena, la cúpula esta grande que tiene la almudena, incluso también alguna ventanita, todos los tejados del ábside, toda la zona que sea de tejados y eso, la voy a ir haciendo ya con este color. De esta forma también ayudó a definir un poquito la forma de la almudena, por ejemplo, que si no quedaría muy blanca sobre nube blanca y quedaría un poco definida. Otra forma que tenéis de definirlo es dando azul del cielo por toda esta parte de detrás de la almudena y de esta forma destacaría el blanco del edificio con el azul del cielo y de esa forma ya pues se marcaría bien la silueta. Pero bueno, yo creo que así como está no queda mal y así le doy un poquito de variedad al cielo, que haya alguna nube por ahí y eso. Ahora voy haciendo alguna cornisa que me quedaba del palacio y con el tono este oscuro también voy haciendo las ventanas del palacio. Aquí las ventanas son un poco simbólicas digamos, hay que poner algo para que se vea que hay ventanas, pero obviamente no voy a hacer la forma de las ventanas ni nada, simplemente tengo en cuenta que hay arriba una fila de ventanas pequeñitas, cuadradas, un piso principal con unos balcones grandes con más altura ese piso y luego otra ventana más pequeñita debajo. Entonces hago como un punto, raya, punto en cada una de las columnas. Dibujo un punto, una raya y un punto, un punto, una raya y un punto. Esto en teoría pues si lo hacéis con reglas y todo a la misma altura y eso os quedará mejor. Pero bueno, yo lo estoy haciendo un poquito a ojo, teniendo cuidado que más o menos quede igual, entonces así un poco desde lejos se da la impresión de que hay una cuadrícula de ventanas y balcones ahí y sin entrar en mucho detalle pero queda esa impresión. Luego también hago los arcos de la parte lateral del edificio, los tejados que haya por ahí y todas las ventanas que pueda poner en algunos edificios. Poner ventanas siempre ya le da el aspecto de edificio, que de otra forma podría ser otro tipo de estructura que hubiera ahí, que hubiera ahí en medio. También le doy ventanas y eso a toda la parte de la almudena. Y ahora, ya que ya está seco toda la parte que he dado de acuarela, voy a dar algunos retoques, como la parte de los autobuses, que aunque en la foto veis que son autobuses rojos porque es una foto muy antigua, ahora los autobuses de Madrid son muy azules en la parte de abajo, entonces voy a dar toda esa parte de abajo en un azul cobalto y luego ya con rotulador iré dando detallitos de las partes negras más oscuras. Todos estos detallitos que estoy dando ahora conviene que sean muy intensos para que destaquen bien sobre el fondo de color claro que he dado, como son detalles pequeños, aunque lo des muy intenso, tampoco te va a llenar mucho el dibujo, pero sí te da un toque de color que queda bien por contraste. Este furgoneta lo voy a pintar en amarillo, luego ya los colores de los coches y eso lo podéis inventar un poquito, como son coches pequeñitos, tampoco importa mucho el color que tenga, lo único pues que haya variedad, que quede alguno blanco, que la mayoría de los coches son colores blancos o gris claros y otros muchos son oscuros, pero si aquí pusiera coches oscuros se perderían un poquito con el fondo oscuro de la vegetación, así que los voy a dejar así. Y luego con rotulador también podéis dar detalles muy pequeñitos que sean más precisos y que necesitáis mucha intensidad, pues a lo mejor la ropa de la gente, alguna bandera como estas que hay en el palacio real, pues podemos dibujarlas ya como ya está toda esa parte seca totalmente, pues podemos dibujarla directamente con rotulador y así tenemos una forma más precisa y un color un poquito más intenso. Ahora con el rotulador negro lo que estoy haciendo es darle toda la parte de arriba de los autobuses que son negros en toda esa parte y luego los cristales por dentro que también son oscuros, los daré en un color de acuarela para que quede un poquito más claro que los detalles negros que estoy haciendo, mientras que sea oscuro también el color de las ventanas pero que se diferencie del color este negro 100% que estoy dando ahora con rotulador. También puedo dibujar ya las farolas, un poquito más de detalle de algunas cosas, de los autobuses y eso, todo eso con un rotulador del 04 o así, pues podéis ir acabándolo cuando ya esté el dibujo seco del todo. Aquí voy perfilando un poquito el semáforo y luego la farola también. Con el rotulador blanco puedo ir perfilando un poquito las farolas también, algún puntito blanco que se me haya quedado por ahí. Y con este rotulador voy a darle también a este cartel, el típico cartel de las direcciones que hay, que se te señala para dónde está cada monumento y eso, pues le da un toquecito de color por ahí. Entonces lo pongo que destaca bastante bien, como veis, sobre la parte de sombra de la vegetación. Ahora ya con un color azul muy oscuro, casi negro, pues voy a ir dando los cristales del autobús. En los cristales, si queréis que se note un poquito el reflejo del sol en los cristales y eso, y de más efecto de cristal, podéis hacer bandas diagonales de color oscuro, dejando alguna en blanco en medio y que quede una sí y una no oscuro y blanco, oscuro y blanco. Y así da impresión de cristal y como si tuviera los reflejos ahí blancos sobre el cristal. Ahora voy a empezar a darle un poquito más de textura al puente. Antes he empezado a hacer las formas grandes del puente, digamos las columnas, la barandilla y eso. Y ahora lo que quiero es dar un poquito más de detalle, dando la sombra, la forma de los bloques de piedra, la forma de todos los bloques que hay alrededor de los arcos, que están así como en semicírculo. Entonces no voy a hacer muy detallado con todos los bloques de piedra uno por uno, pero sí darle un poquito de textura a eso. Lo que estoy haciendo ahora es dar una guía en lápiz, para que sobre esa guía de lápiz, pues con un pincel muy finito de cero o así, y un color ocre bastante marrón para que destaque, para que sea oscuro. Voy dando detalles muy finitos de algunas piedras, de la forma de lo que tienen las piedras así en horizontal y luego verticales alternadas, como si fueran ladrillos grandes, todos los distintos niveles que tienen las partes triangulares estas que hay. Todas las piedras que hay alrededor de los arcos, toda la barandilla, todo lo que veáis que puede destacar como relieve dentro de la fachada del puente. Las líneas de las piedras, como os he dicho, no hay que dibujarlas todas, pero sí dibujar casi en todos los paños del puente dos o tres rayitas, algunas horizontales, otras verticales, así alternadas, para que dé un poco la sensación de textura de piedra sin entrar mucho en detalle, porque realmente no hay mucho sitio para meter mucho detalle ahí, pero sí que es importante no dejar ninguna pared lisa, plana, porque daría impresión de que es un poco como de cemento o así, entonces en todas las paredes ponen algún detallito pequeño de ladrillo, de piedra así, de sombrita, de líneas verticales, horizontales, etcétera, para que sin cargar demasiado el puente dé impresión de que es de piedra y que tiene su textura propia. Ahora lo que estoy haciendo es dar sombra, la sombra que dan las columnas sobre el puente, las columnas sobresalen de la fachada del puente un poquito, entonces por efecto del sol dan una sombra que es un poquito diagonal que va a la derecha de las columnas y cae sobre el puente. Estas sombras las voy a hacer luego más oscuras porque son sombras ya muy marcadas, sombras que no son los resquicios que hay entre las piedras, que es lo que estoy dibujando así horizontalmente, sino que son sombras que dan una masa grande como son las columnas sobre la fachada del puente. De abajo de las columnas que tocan ya el agua, en la parte que hay entre los arcos, pues también doy un poquito más oscuro para que se note bien donde acaba el puente y donde empieza el agua. Entonces al dar una sombra mucho más oscura por ahí abajo ya marco un poco el límite inferior del puente y luego ya todo en esa columna que está en el agua ya, pues también hago alguna sombrita muy oscura que simule un poco el reflejo que hace esa parte sobre el agua. Luego ya retoco un poquito la plataforma esta de piedra que hay en medio del río y voy añadiendo un poco más de sombra a la parte de abajo del puente. Voy intensificando también las sombras estas triangulares que os he dicho antes que hacen las sombras que proyectan las columnas sobre la fachada del puente. Esto le da mucho relieve, mucho volumen a toda esa parte y se nota claramente que las columnas sobresalen de la fachada del puente y luego la parte de los arcos está un poquito más metida hacia adentro. Y ya voy completando un poquito todos los detalles de textura de las piedras y eso. Conforme va secando la acuarela vais viendo que queda un poquito más clara. Entonces es el momento de ir dando ya sobre secos detalles muy oscuros, ya prácticamente con negro. Podemos intensificar un poquito la parte superior de todos los arcos que es donde hay más sombra porque entra menos luz. Los arcos siempre en la parte de abajo como lo refleja la luz el agua pues toda la parte inferior de los arcos está ligeramente más clara que la parte de arriba que es una parte donde no entra casi nada de luz. Entonces le da mucho volumen al arco hacerlo prácticamente negro en la parte superior toda la sombra y luego que la sombra vaya siendo un poquito más clara en la parte que ya va pegando al agua. También le doy un poquito de sombra a la barandilla para que tenga un poco más de volumen y voy intensificando un poquito las sombras de los pilares de abajo. De esta forma se nota bien la forma que tiene el puente con sus divisiones en columnas y luego la base estratégica. De esta forma triangular que tiene en la parte de abajo de cada una de las columnas. Estas sombras las hago muy intensas con un poquito de violeta también para que se note distintos grados de sombra. Sombras más oscuras, sombras más claras según la profundidad que tenga esa parte del puente. Son de un poquito de chuva muy intensa con una desal D por cada uno. Nos bajamos así con la cuenta de aquí. Eso es bueno. Un brazo, estoy seguro porque llegó todos oscuros loscuros de cáncer. En las sombras de abajo del todo de la base del puente puedo dar ya incluso un tono violeta, un tono azulado sobre el marrón, de esa forma quedará el marrón mucho más oscuro sin llegar a ser negro pero se oscurece bastante al darle violeta en esa parte y será más oscuro cuanto más abajo del puente esté la sombra y cuanto más a la derecha puesto que el sol viene desde la izquierda y aunque ahí no da directamente el sol pues sí se nota que hay un poquito más de luz en la parte izquierda que en la derecha. Remarco un poquito el borde de esta plataforma de aquí para que se note que es muy finita y que está ahí en medio. Y ya con estos toques así últimos de volumen con color muy oscuro, negro, violeta, ya voy dando las sombras, por ejemplo aquí a la cúpula, etcétera, ya son detallitos pequeñitos. Podría seguir otra media hora añadiendo detalles en los coches, los árboles, las ventanas, etcétera, pero bueno siempre hay que saber parar un poquito a tiempo. Yo creo que no está mal del todo, está bastante conseguida la vista, es reconocible y el haberlo hecho sin rotulador pues le da un aspecto un poquito más fresco a la acuarela y un poco más natural. Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de todo el dibujo desde cero. Os lo acerco un poquito ahora para que veáis un poco de detalle. Mientras voy a darle un último toquecito que he visto ahí, me gusta poner algún taxi de vez en cuando, entonces los taxis son simplemente coches blancos con una raya diagonal roja. Con el rotulador ya tengo taxi. Os lo acerco como decía un poquito para que veáis más detalles. Y este sería el acuarela acabada en papel de 40 x 30. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.